...de todo, amigos. 351-859-0858. Explotan los mensajes en Fornet con Coqui. ¿Cómo nos gusta que nos manden mensajes? Sí. A ver, a ver, a ver. A ver qué dicen. Tengo audio por acá. A ver. Hola, Coqui, hermosa. Hola. Buen jueves. Sí. Acá estoy con mi nieto, estamos entrenando. Ah, mira. Acá manda la foto el nieto. No, y Coqui. Estoy acá con mi abuelo Miguel. Mi vida. No, mira, mira. Está acá entrenando, haciendo algo de bolsa, en boxeo, escuchando la radio. Bueno. A ver qué más nos dicen. A ver, gracias. El mejor regalo es un saludo. No soy yo, la de los poemas. Es Mika. Mika, Mika. Te mandamos un audio con una carta para Coqui de parte de Las Bravas. Mika, Olga, Kari y también Kari Vega. A ver qué nos dice, mandan audio. Esta carta es para Coqui. A nuestra reina. Nuestra ídola a la que amamos tanto. La verdad, no sabemos por dónde empezar. No sabemos si decirte lo que significas para nosotras, o decirte por qué eres nuestra ídola. Pero bueno, empezamos por cómo te conocimos. Sí. Aquí el 3 de agosto del 2010. Apareciste y nos encariñamos. Más allá de tu belleza, que nos atrapó, tu personalidad, tu carisma, nos cautivaste con tu voz y tu talento. Traspasaste la pantalla y te metiste en nuestros corazones para nunca más salir. Tal vez para muchas personas sos una cantante más. Pero para nosotras eres mucho más que eso. Ay, lo sé. Gracias por brindar tu amor, a pesar de tus días malos, como cualquier persona normal. Gracias por sacarnos una sonrisa cuando más la necesitamos. Gracias por tu música. Esa música que tantos días y noches ha sido nuestra compañía. Nos sentimos orgullosas de vos, orgullosas de ser tu fan. Debimos caer, pero también debimos levantarte. Sos un ejemplo de perseverancia. Y nos enseñaste que nunca debemos abandonar y dejar de luchar por nuestros sueños. Amamos verte triunfar, verte feliz y plena. Y recuerda que siempre vamos a estar para apoyarte y llenarte de amor. Te amamos muchísimo. Ay, sí. Eso es amor, te vino a caer. ¿A dónde me caí, Dios mío? Te vimos en la nona. Te vimos arrastrándose. Y viendo la calle. Ay, qué lindo. No, me caí una vez en un cumpleaños de María Eugenia Rito. Imagínate. Creía que estaba alcoholizada, pero me resbalé. Y caí tipo acostada en el piso. Por favor. Y el otro día los de revista pronto, no sé qué revista. Parati, coqui, alcoholista. Ay, les juro que me caí de todos los arcos. Pero bueno. Necesitaban noticias. Acá, mirá, Mica, se te revolucionó el rancho de famosas y de inspiradoras. Una se inspira y hasta manda audios. Pero llega Coqui y dice que las poesías son de Karina. No, me retiro. Me ofendés, Coqui, que era la autora. Era la autora de las poesías. ¿Me es claro? No, pero la que hace el rima es de Mica. Ahora. Pero chicos, bueno, a mí me pasa la rima. Si yo digo hipopótamo o helicóptero, me confundo. Hipopótamo, me confundo. Hipódromo, hipopótamo y helicóptero. Son tres palabras que... Micaela y Camila. Son dos nombres que también se me... Sí, se confunde. ¡Por luego! ¡Buenas tardes! Sí, bueno. Y la moto y Candela. Acá somos tres sanciones con Alsegmer. Así que ubíquennos las fanáticas para que no se ofendan. Porque después se ofenden. No, no se ofenden. Así que usted ya sabe. Cuídete conmigo. Por eso, por eso. Porque si me trata mal, tiene todas las cosquitas en contra. Yo me debo a tu público. ¡No! Falso. Acá nos dicen Macarena, está escuchando la radio. Dice, es la primera vez que los escuchas. Se está riendo muchísimo. Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Y acá nos mandan un link de una noticia que estaba viendo. Dice, empleada de Amazon perdió su anillo de compromiso en un paquete. ¡No! Y pide ayuda de los clientes para encontrarlo. Ay, chicos, es genial. Estaba manipulando la empleada. Mi vida. Anillo de compromiso y se le cayó. Mi vida. O le habría inventado eso al marido. Es Yasmín Pagueti, que se comprometió con su novio George Phillips el 14 de febrero pasado. Y él le dio el anillo de diamantes que él le pareció perfecto. Ah, bueno, para, para. ¿Usted no devuelve? Esta. ¿Usted pidió algo nada más? A mí me llegó una casita de Amazon. Disculpa. ¿Qué amas? Yo no encontré nada. Pero miren qué lindo este anillo le pareció. Dice que Paget empacaba envíos de Prime en un almacén cerca de Suancena, en Gales, cuando advirtió que la joya se había resbalado de su dedo. O sea, no era de circoño, era de diamante. La buscó en el piso y en los paquetes que estaba preparando, pero sin éxito. Avisó al gerente del almacén, quien organizó la búsqueda colectiva del anillo. El equipo detuvo sus labores temporales y hasta impidieron que los camiones de entrega salieran del almacén para buscar... Están tuneando. Para también salir, aunque fue infructuoso, no encontraron. La chica piensa que su anillo se fue en algún paquete de Prime. ¿Qué? ¿De los preservativos? No se dice eso. No, Prime es como un logo, es una empresa de traslados. Es un servicio. Que salió directamente y tiene la esperanza de que algún cliente reciba su pedido y con él su anillo. El placo está abriendo el cosito antes de hacerlo y le aparece un anillo en la cajita de Prime. Solo espero que por amabilidad de sus corazones alguien me lo regrese, dijo Jasmine a través de sus redes sociales. Publicó este mensaje en Facebook, se dijo desbastada. Y pidió la ayuda de los clientes de Amazon para revisar sus paquetes y devolverle el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Pero si tiene diamantes, lamento decirte, Jasmine, no te lo damos. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Por favor. Bueno, esto es lo que está pasando con Jasmine, que a esta altura, con pandemia y demás, no le devolvieron el anillo. Ay, por favor. Por favor, de diamante. Para mí es una excusa, se lo ha dejado en la casa del amante. Bueno, hay gente que miente con eso. No, se me cayó. Y los hombres que se lo sacan para que dicen, no, que es mi trabajo. No, claro. Se me fue por el inodoro. Esa es la excusa más escuchada. Se me cayó en el inodoro. ¿Querés que te lo devuelva? Todo sucio. Te lo va a devolver. Sí, bueno. Usted tiene un nombre con un anillo. Yo tuve mi anillo. Me da lo mismo, si viene con anillo. Ya está, tú. Yo tuve, mi anillo de compromiso, era un anillo que engarzaba, enganchaba justo con el anillo de mi marido. Entonces, como mi dedo era más chiquito, mi anillo era más pequeño, y lo iba girando y enganchaban justo. No, estaba buenísimo el anillo. No entendí. La relación no estuvo tan buena, pero el anillo era lindo. Departante del anillo. O sea, lo único que enganchaba era el anillo. Un anillo que enganchaba como si fuera un rompecabezas. Ah, con un imán, no. A rosca. Y la verdad que no hubo forma de pegarlo ni con cola, pero... Pero sí, pero era... ¿Vos imagínate? No, bueno, ya está. Si no parás de reír, es buena señal. La risa hace bien.